Para reflexionar, miren, Guardias Civiles reciben 28 cayucos y 2.891 inmigrantes en un mes en la Isla del Hierro. Le recuerdo que la presidenta de Cruz Roja habló de invasión en la Isla del Hierro a cuenta de la inmigración ilegal. Bueno, se les deriva a las ONG y quedan en libertad. Vemos estas imágenes tremendas, vemos cómo les recogen, les traen a puerto. Insisto, la Guardia Civil los recibe, se les deriva a las ONGs y, en fin, todos quedan en libertad. Bueno, a todos y a cada una de estas personas, que por cierto no veo niños, no veo mujeres, yo todo lo que veo son a tíos como armarios, en fin, no voy a hacer… No, no, por eso digo que vuelvan a su país y que Mohamed VI les siga alimentando, que yo creo que lo está haciendo bien, es que nosotros tenemos que alimentar a nuestros ancianos, por ejemplo. Por ejemplo, que algunos cobran el Sobi, que son 525 euros, después de haber dado su vida por este país y llegan esta pandilla de indocumentados y les pagamos 20 euros diarios. Pero, ¿qué pasa, hombre? Si quiero un chulo ya me lo busco yo. Ya está bien, de chuleos. Yo creo que es un problema que supera realmente todas las previsiones y que necesitaría un auténtico pacto nacional por parte del gobierno central y la autonomía. Es un tema gravísimo. No, el pacto nacional está hecho. Nadie pudo… Nadie pudo… Es de traer. Déjame, por favor, hablar. Es de traer. Y luego nos cuentas. Y luego nos cuentas lo de vos, déjame hablar, por favor. Yo creo que es necesario que por parte del Comité Autónoma y el Estado se adopten unas medidas que traten de paliar. Yo creo que no lo van a evitar porque es un problema de migración que van a seguir llegando lo que hay que ordenarlo. Y no se puede llegar a la situación que hay ahora mismo en Canarias o la que va a pasar en Baleares en que realmente están desbordados en Ceuta. Por ejemplo, Italia ha conseguido controlarlo dentro de lo que cabe. Pues a lo mejor había que ver lo que han hecho los italianos y procurar ordenarlo y minimizarlo. Pero esa migración nadie pudo preverla. Todo el mundo pensaba que el peligro eran los chinos. Ortega se hablaba de que cuando un chino apareciese por los rurales… Sí, pero ya desde Ortega, Manuel Bernalde, no hagamos una regresión en el tiempo. No, pero me refiero a decir que el peligro se pensaba que era de la población china. Y no se han dado cuenta que el problema era de la población árabe y africana. Han tenido tiempo de la invasión en nuestras costas. Vamos. Llevamos ya mucho tiempo, muchos, muchos años para saber de dónde está el problema. Pero muchísimos años. Y el pacto nacional, desgraciadamente, lo han hecho el Partido Popular, el Partido del PSOE, que es un efecto llamada y es un pacto nacional. Precisamente Vox, que yo sí que soy de Vox, tú no eres del PP, aunque lo parece. Pero, bueno, déjame ahora hablar. Lo que te estoy diciendo es que el pacto nacional existe, que es traer inmigrantes. Entre el Partido Popular y el Partido PSOE. Así nos va. Gracias.